Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro a mi amigo del mundo y de mi Que maravilloso es que eres así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más aquí a Costa Noroeste Televisión Estamos en directo como todos los días, las mañanas contigo Último programa ya de la semana ya que mañana comienza ese segundo ciclo de carreras de caballos Aquí exactamente donde estamos, en el recinto de la Sociedad de Carreras de Caballos Nuestros compañeros estarán en directo para todos ustedes desde las 5, 5 y media aproximadamente Llevándoles a sus casas todos los detalles de este segundo ciclo de carreras aquí en las playas de Sanlúcar Así que hoy por ser el último día vamos a tener muchas cositas Entrevistas, reportajes, actualidad, concursos También con Luis Vázquez que estará por aquí por la playa Regalando pues muchos premios como siempre Vamos a comenzar nuestro programa, lo vamos a hacer rápidamente Porque nos vamos a ir hasta la vecina localidad de Chipiona Hasta allí muchas actividades durante estos días Muchas actividades que nos va a presentar nuestro compañero Tony Galiceo Le vamos a dar la bienvenida, muy buenas Tony, bienvenido Muy buenas Rocío, gracias Buenas tardes a todo el mundo Y de irnos a Chipiona rápidamente lo veo difícil Por un momento como está la carretera Hay tráfico, no hay tráfico, se tarda, ¿no? Bueno Tony, muchas actividades en Chipiona La Semana Cultura de Rocío Jurado Tenemos también un concierto a beneficio de la Asociación de Alzheimer de Chipiona Ve contándonos poquito a poco Eso, vamos por partes Primero vamos a ver lo que es la presentación De la Semana Cultural de Rocío Jurado En su quinta edición Una edición que va En esta ocasión crece con respecto a las anteriores Es una de estas cosas que se van mejorando con el tiempo Como los buenos vinos Como el moscatel Y en esta ocasión, por ejemplo, vamos a contar con una participación muy especial y estupenda Como es la de Marina Bernal Marina es una periodista de Sevilla muy conocida Ella tiene, entre otras cosas, la página web, el periódico digital Sevilla Press Donde se hace eco de casi todo lo que pasa en Chipiona Todas las noticias blancas de nuestra localidad Pues ahí está Marina para reflejarla Le da una difusión impresionante Es una pedazo de periodista Como ya te digo Y ella conocía bastante a Rocío Y nos va a hacer una aceptación Que va a ser por todo lo alto De hecho, ahora vamos a ver en el vídeo De que ella se emociona Hablando del tema Incluso la presentación se encendió un poco más de lo normal Porque es que se le ve Se le nota Que hay entusiasmo Bueno, pues vamos a ver la presentación, si te parece Venga, estúpido Venga, vamos a ver la presentación de esa semana cultural de Rocío Jurado en Chipiona Ahí la tenéis Buenas tardes Nos encontramos en este magnífico lugar En el castillo de Chipiona Para hacer la presentación del cartel oficial De la quinta semana cultural Me acompaña el alcalde de Chipiona Don Antonio Peña La consejera de Cultura y de Fiesta La señorita Davini Valdés Y la que base La exaltación De Rocío Jurado La periodista, la chipionera ya Marina Bernal Nosotros lo primero que vamos a hacer Antes de dar las palabras y de presentar a Marina Bernal Lo que vamos a hacer es descubrir el cartel Para que todos podáis disfrutar De esta magnífica obra Que hace todos los años Antonio Delgado, que es un juradista Pues que todos los años Viene haciendo este maravilloso trabajo del cartel El alcalde Junto con Davini Y junto con la Que compañera que va a hacer la exaltación Marina Bernal Van a descubrir el cartel Y ella Marina Este año Cuando se lo dijimos Casi sin tiempo Con mucha premura Porque ella No quiere dejar nada de azar Le gusta hacerlo todo Medido, meticuloso Y ella me dijo Manolo, esto es muy fuerte Le tengo tanto respeto Que esto hacerlo en este tiempo Pero yo confiaba en ella Yo confiaba en ella Y sabía que podía hacerlo Y de hecho Sé que se ha puesto mano a la obra Que ha ido Preguntando Hablando Recopilando Más todo lo que ella tiene Y la exaltación Que va a ser ella De Rocío Pues va a ser Desde el mismo corazón De una persona De una mujer Que se llama Marina Bernal Hola, buenas tardes a todos Yo solo quiero invitaros Porque el legado Que Rocío Jurado Ha dejado a Chipiona Evidentemente Es un legado Tan, 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 tan Importante Que trasciende A la propia Rocío Chipiona está en el mundo Gracias a la labor Que hizo Rocío Jurado Que llevó su Chipiona En la boca Por todas partes En España Fuera de España En América Y quiero invitaros A que estéis con nosotros En esta Semana Cultural Que va a empezar el día 25 de agosto Como bien ha dicho Manolo Gracias al Ayuntamiento De Chipiona Por apoyar Y por continuar apoyando Quinta semana consecutiva Antonio Quinto año consecutivo Esta Semana Cultural Gracias a la línea También como concejala De Cultura Por entender Y por compartir Ese sentimiento Porque Rocío No es solo De Chipiona Y de su ayuntamiento Y de todos los grupos políticos Rocío es del mundo Entonces desde aquí Desde Chipiona Se pretende hacer Ese homenaje Tan merecido Y ese reconocimiento Que es de justicia Cuando Manolo Me propone Exaltar la figura De Rocío Jurado Evidentemente Yo primero Es un ataque de pánico Porque siento miedo De respeto Y la responsabilidad Que supone Hablar de Rocío Jurado Y en Chipiona Donde todo el mundo La conoce Entonces me lo he planteado No como una descripción Ni una exaltación Al artista Al artista Es de sobra Conocidas por todos Rocío Jurado Se escribe con letras Mayúsculas En la historia de la música Es una mujer Que ya es un clásico Ha creado una escuela Ha creado un estilo Siguen saliendo cantantes En esa línea En ese estilo Que Rocío Jurado creó Sino me lo he planteado En el estilo De descubrir a la mujer Que estaba detrás Del artista Había dos palabras Que Rocío Pronunciaba Reiteradamente En todas partes Ella siempre aludía A su raíz Y a su gente Y lo hacía Marcando la palabra Marcando el acento A su raíz Porque su raíz Estaba en Chipiona Este pueblo Del que sale Siendo una niña Una adolescente A descubrir el mundo Sin apenas formación Cultural ni musical Porque no le dio tiempo Y que a pesar De que fue recorriendo Todo el mundo Fue adquiriendo Esa formación Porque era una gran Autodidacta Y una mujer Muy muy perfeccionista Que nunca dejaba Nada al azar Todo estaba basado En el trabajo 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 Si al talento No le unes el trabajo No puedes llegar A ninguna parte Y después su gente Porque para ella Su gente Era evidentemente Su familia Ese núcleo familiar En el que crece Con sus abuelos Que actuaron Ejercieron de padre Su abuela Rocío A la que dedicó A la que puso ese nombre En el chalé de la avenida De regla Que actualmente Tiene su hermana Gloria Y que es digamos El origen De lo que fue Esa gran mujer Que curiosamente Rocío La abuela Rocío Se llamaba Rocío Bernal Casualidad de la vida Es mi apellido también Con lo cual Me parece una Una anécdota muy bonita Y muy simpática Es un apellido muy chipionero Aunque yo soy sevillana Como sabéis Y su gente para Rocío No fue solo Sus chipionas Sus amigos Y su círculo familiar Su gente para Rocío Fueron todos esos amigos Que iba ganando A lo largo de todos los años Por el mundo Trabajando Y esa gente Que ella acogía Y adoptaba Utilizando un simil Artístico Bajo sus alas ¿No? Esas manos de Rocío Que fueron tan famosas Y que Que utilizaba tanto En sus actuaciones Aquí en Chipiona Donde la hemos visto muchas veces En el teatro Pemán de Cádiz Y donde nunca Se cansaba de cantar Porque si hay algo Que pueda definir A Rocío Jurado Es amor y pasión Por la música Y si hay algo Que pueda definir A la mujer Es amor y pasión Por su gente Por su chipiona Muchas gracias Y el 25 Os esperamos En esa inauguración A las 10 de la noche En la Plaza de Andalucía Donde está el Ayuntamiento Y después toda la semana En todos estos actos Que vamos a tener En la quinta semana cultural De Rocío Jurado Marina Bernal Simplemente La conocen La conoce bien a Rocío Conoce bien a la gente de Rocío Y seguro que va a ser una saltación El día 25 Pues como este pueblo Y ella se merece Una saltación De primera Antes de que finalice El señor alcalde Con este acto Voy a sacar las chuletas Porque no nos ha dado tiempo Porque acabamos de cerrar El programa Entonces El lunes Día 25 A las 10 de la noche En la Plaza de Andalucía Hay una saltación A Rocío Jurado A cargo de Marina Bernal Y luego Actuará María Luisa España Esta es una mujer Que estuvo en la primera edición De la Copla Y viene por primera vez A Chipiona El martes Tenemos Día 26 También a las 10 de la noche Tenemos nuestras tres academias María de la O Aurori Y Adela Ana Gran Perdón Ana Gran El miércoles 27 Tenemos un documental De la radio Televisión De Chipiona Todos los años El equipo De De trabajadores De la radio Televisión Se esfuerzan En darnos Una nueva visión De lo que ellos Tienen atesorado De Rocío El jueves 28 Sevilla Canta A Rocío Jurado Presenta Y recita Don Rafael San Martín Luego Actúa Raquel Zapico Adela Oliver Antonio Tillana Y Maribel Rodríguez Todos ellos son De Sevilla Pertenecen a la asociación Prodefesa De la Copla Y todos los años Quieren estar aquí Poniendo su granito De arena Nosotros estamos encantados De que esa fusión Entre Sevilla Y Chipiona Entre esa ciudad Tan maravillosa Y Chipiona Pues sea Lo que ellos quieren ser Una parte más De Rocío El viernes 29 Fanny Hidalgo Es una chica De Murcia Canta muy bien La Copla Ha estado aquí Colaborando Con varias ONG Y este año Por primera vez Viene a la Semana Cultural Estefanía Luengo Que también ha estado Colaborando En algunas asociaciones Y este año También Viene con nosotros El sábado Hay un cierre Por una mujer Que lo hace muy bien Cantando las canciones De Rocío Que es Reyes Aramillo Y viene Acompañado De Antonio Candela Quiero decir Para terminar Que la dirección De la De la Quedad Me pidió permiso Para decirle Al Ayuntamiento De que ellos Se van a unir A esta Semana Cultural Y van a terminar Una vez que terminen Los actos aquí Van a tener ellos también Pues un detalle Hacia la figura De Rocío Jurado Digamos que se suman A lo que el Ayuntamiento Ha puesto en marcha Yo creo que eso De agradecer Porque el Ayuntamiento Siempre está Para sumar Para recibir Para compartir Eso nos hará más grandes Y eso hará que esto Jamás decaiga Ahí quedaba La presentación De la Semana Cultural De Rocío Jurado Aquí en la vecina localidad De Chipiona Y más actividades Que van a tener lugar También en Chipiona Esta vez A beneficio De la Asociación De Alzheimer Faro de Chipiona ¿Verdad que sí, Toni? Pepe Marismeño Que va a estar allí De hecho estuvo Ayer por la tarde Allí en el centro Para dar una pequeña Rueda de prensa Y comentarnos Cómo va a ser su situación Qué lo vamos a encontrar Cuando vayamos allí Ya hemos comentado Muchas veces En el programa De que En general Todas las asociaciones Necesitan dinero Como los organismos No está la cosa Como para estar Soltando dinero Pues se organizan rifas Se organizan Tipos de Como este Como actuaciones Y eso Porque si no No hay manera De que las asociaciones Funcione En Chipiona Una asociación Que hace una grandísima labor Es la asociación De enfermos De familiares De enfermos De Alzheimer Faro de Chipiona Una labor Que Se ve recompensada ¿No? Porque la gente Siempre responde Por suerte ¿No? Ellos ven que la labor Merece la pena Que de hecho Cunde Y responde Entonces Pepe Marismeño Pues quiso estar Ayer por la tarde Allí mismo En la asociación Para dar un toquecito Para que Visitantes Sanluqueños Roteños Jerezano Y los propios Chipioneros Nos animemos A ir el sábado Al colegio de la Pachar A ver el concierto Benéfico Que va a dar Para esta asociación Dio una ruedecita Dio una ruedecita de prensa Nos habla también La presidenta De la asociación La presidenta Del centro De Alzheimer Y recordamos Ahí mismo En el montajito Que os traigo Hecho el anuncio Con los puntos de venta Importante Tanto en Sanluca En Rota Y en Chipiona Si te parece Cuando tú quieras Lo vemos Venga pues vamos a ver El vídeo de esa presentación De Pepe Marismeño De ese concierto Que tendrá lugar En Chipiona Ahí lo tenéis Mi destino Es el que yo Decido Es el que yo Elijo Para mí A quien le importa Lo que yo haga A quien le importa Lo que yo diga Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré A quien le importa Lo que yo haga A quien le importa Lo que yo diga Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Buenas tardes Soy Pepe Marismeño Y os invito a todo el mundo A estar el sábado Yo os prometo Que os voy a poner Todo el alma Y todo el corazón A lo que hace falta Es que Chipiona También lo ponga Vale Vamos a ayudar A la asociación De Alzheimer El Faro Yo creo que Estamos en momentos difíciles Y debemos de ayudarnos Unos a otros Así que vamos a Disfrutar Música Comida No yo de comida No estoy a dieta ¿Vale? Y vamos a pasarlo bien Y si encima Vamos a ayudar A la asociación Seguramente todos Vamos a dormir Más tranquilos Gracias El sábado 23 de agosto En calle Ancha En calle Ancha Disco Ámbar Y casa Dueñas En calle San Juan Y en Rota Muebles Manrique En la avenida San Fernando Y Pat Tani Estamos aquí Para presentar Para presentar El evento Que tenemos El día 23 Que va a colaborar Nuestro amigo Que todos conocéis De Pepe Y para promocionarlo Para que Podamos Tener una buena asistencia Para los enfermos De Alzheimer Que tanto lo necesitan Y nada Estamos aquí todos Y Marita Me va a explicar Un poquito más Bueno Pues estamos aquí La asociación De familiares Enfermos De Alzheimer Representada Apoyando el concierto Que Pepe Marismeño Va a dar En beneficio De la asociación Es la segunda De que colabora Con nosotros Y eso Pues de agradecer Que apueste Por una labor Como la que Realizamos nosotros Aquí en Chipiona Y da evidencia De ese Carácter Solidario Que tiene En todas Sus actuaciones Muy bien Bueno Yo Contaros que Yo creo que En la vida Nada es por gusto ¿No? Yo como antes Estábamos hablando Creo que estamos En momentos muy difíciles En momentos muy complicados Donde Creo que los artistas Tenemos un poco La obligación ¿No? De poner nuestro Granito de arena Para este tipo De asociaciones Sobre todo Que en los momentos Estamos viviendo Pues las subvenciones Se retrasan O se acortan O no llegan Y al final Hay una labor De personas A cambio de nada De ayudar No solo A los enfermos Sino a los familiares De los enfermos Que necesitan Mucha información Necesitan Muchas cosas ¿No? Y eso Bueno Yo creo que A cualquier persona De la calle Debemos de agradecer A este tipo De asociaciones La labor Que ustedes Hacéis Es por eso Por lo que Nosotros En mayo Desde mi oficina De Huelva Producciones Nos dijimos Que íbamos a dar Un porcentaje De los beneficios De todos Los conciertos Desde el 2014 Que empezábamos Con la salida Del disco Siete Mares Hasta el 2016 Que vamos a hacer Otra gira También Porto Andalucía Y Porto Extremadura De que en cada sitio Donde Pepe El marismeño cante Una parte Será para una asociación Del sitio Donde estemos ¿No? Creo que Como he dicho antes Es importante Que los artistas Pongamos Nuestros granitos De arena Y sobre todo El que Yo siempre digo Lo mismo ¿No? Yo trabajo En una clínica De drogodependencia Y creo que Toda la ayuda Que tengamos Es poca ¿No? Entonces Bueno Yo ¿Qué es lo que esperamos? Pues esperamos Que Chipiona Se vuelque En un evento Que Estamos En un momento De verano Donde hay muchísima gente Aquí Donde además Gracias a Dios Parece que ya No Todo el mundo Estamos Todo el día Hablando de crisis Ni Estamos todos tiesos Ya lo sabemos Que estamos tiesos Por lo cual No hace falta hablarlo Sino Que tiramos para adelante Y entonces Y entonces Bueno Pues quizás A través de la música Pues empezar a darle Un poco de alegría A la gente Y de que bueno Vamos De toda la zona de Cádiz Cogimos Zahara de los Atunes Y Chipiona Y Chipiona Creo que son Dos sitios Bonitos Dos sitios Enigmáticos Chipiona Es un pueblo Al cual además A mí me une Una Una gran Familiaridad ¿No? Por Rocío Como todo el mundo Sabéis Los marismeños Y Rocío Estuvimos Muy unidos Desde los principios Y bueno Pues quizás Yo creo que Chipiona Es uno de los pueblos Más importantes Que tiene la provincia De Cádiz Y la asociación De Arceime El Faro Creo que es una De las asociaciones Más numerosas Y sobre todo Que más Ayudáis A la gente Entonces Por eso es el motivo Por el que estamos aquí Y nada Animar a todos Chipiona Rota San Lucas A todos los alrededores A que estéis aquí Con nosotros Y que entre todos Seguro que Ayudamos a A ellos Y encima Pues bueno Disfrutamos de la música Y estamos Este año el verano Ha llegado más tarde ¿No? Vamos a empezar a disfrutar Ya un poquito De las noches calurosas Que este año Hemos tenido frío En el mes de julio ¿No? Así que Por mi parte Daros las gracias A la asociación Por la labor Que estáis haciendo Tanto con vuestros pacientes Con vuestros familiares Como con el concierto Que os habéis volcado al máximo Y ojalá Y en todos sitios Las asociaciones Fueran igual que ustedes Porque Estáis poniendo mucho corazón Muchas almas He visto carteles Por todos lados ¿Eh? O sea que Este con el coche No vean la de multa Que no le van a poner Que va rápido el tío Yo creo que sí Por el cabacito Que me paro Y la poquete Los doctores me quito Dale para adelante Un poquito Que está caliente Tendremos la barnita también La barnita Con la avenida La barra La avenida Se la ha olvidado Después vamos a tener allí También la barra La barra Con las cositas muy buenas La barra va a ser Top íntegra Total Para la asociación ¿Eh? Así que nada Lo he dicho Que esperemos Que disfrutemos De una noche Anita Galán colabora Ana Galán Que te ha pedido disculpas Porque Bailaba hoy Cerca de Algeciras Y dice que no le daba Tanto de llegar Se me olvidaba Que eso Que viene de la academia Que le pide directamente disculpas Que no podía poder estar Y por supuesto Ana Galán colabora Sí Por supuesto Lo he dicho Vamos a pasar la noche fantástica Y nada Invitar a todo el mundo A que estéis con nosotros Bueno Yo creo que Darte las gracias Pepe Por la solidaridad Y bueno Y Chipiona nunca vas a fallar La población de Sevilla Que está aquí Tampoco Siempre es solidaria Y yo creo que Anima a todo el mundo Como tú comentas Yo estoy segura Vamos Oye Vamos a disfrutar Va a ser un sábado Estupendo en Chipiona ¿La entrada es barata? ¿10 euros? La entrada Hemos puesto un precio Muy módico Para que todo el mundo Pueda asistir ¿Vale? Son 10 euros anticipadas Y 12 euros En taquilla En taquilla ¿Vale? Tanto en un sitio como nosotros No hemos querido poner la cara Para que todo el mundo Tenga acceso Yo Siempre digo que Lógicamente yo Es el trabajo Y de ellos vivimos ¿No? De nuestro trabajo Pero que al final Las pretensiones Empiezan a tener Otras prioridades ¿No? Las prioridades son El ayudar un poco A los demás Y es que No hace falta ganar tanto Sino Que hagamos muchas más cosas Y que ojalá Y podamos Pues ayudar A todas las asociaciones De todos los pueblos Que de verdad Lo necesitan Nosotros animamos Al pueblo de Chipiona Los familiares A los socios A que vengan al concierto El 23 de agosto A las 10 de la noche En el Colegio La Pachá El sábado 23 de agosto A las 10 de la noche En el Colegio La Pachá Pepe el Marismeño En concierto A beneficio De la Asociación De Familiares De Enfermos De Anzheimer Faló de Chipiona Entradas anticipadas 10 euros Y en taquilla 12 euros Venta anticipada En Chipiona Bar Paquito Tejidos Antoñito Otero Peluquería Domínguez Bar Carmelo Y restaurante Paco En el Puerto Deportivo De Chipiona En Sanlúcar Casa Balbino La Ivense En Calle Ancha Disco Ámbar Y Casa Dueñas En Calle San Juan Y en Rota Muebles Manrique En la Avenida San Fernando Y Pat Tani Bueno pues ya saben Tenéis que asistir A este concierto De Pepe el Marismeño El próximo 23 de agosto A beneficio De la Asociación De Familiares Y Enfermos De Alzheimer De Chipiona Así que están todos Invitados Tony Estupendo Ahora la cosa es que vayan Invitados están Invitados a todo el mundo Que compren la entrada Que compren la entrada Porque como ya han comentado Y hemos comentado Nosotros también antes Es una buena causa Ese dinero Va a lucir En los enfermos Y va a repercutir En el centro Y en el nuevo centro Que ya saben ustedes Que se está gestionando El hacer un hospital De Díaz El que hay ahora El centro de Díaz Pues es que Hacer uno de Vamos de jornada completa Sí De jornada completa No quiero decir un geriátrico Porque no lo es exactamente Una resurrección de ancianos Sí Pero con servicios Para enfermos de Alzheimer Para enfermos De otras patologías Muy bien Venga pues Esperemos que tengan suerte Los de la asociación Y que asistan muchas personas A este concierto Tony muchas gracias Por estar aquí De nada Rocío Nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene